hola hola qué tal amigos nos encontramos totalmente en vivo aquí en estación 14 donde bueno pues está llevando a cabo la ruta del peyote en un momento aquí se va a llevar a cabo la bendición de cascos y pues como vemos pues si hay bastantes motociclistas y la verdad es que hay muy bonitas motos y bueno pues en este evento se juntan personas de distintos estados de monterrey de saltillo de san luis misma gente aquí cercana matehuala este y bueno pues hacen la ruta del peyote y bueno pues la la sede es ahí en la feria en las instalaciones de la feria de matehuala inició este jueves con eventos conciertos y también ayer tuvieron una ruta del mezcal y bueno pues varios grupos de amigos se unen se juntan y ahorita vamos a entrevistar algunas personas para ver qué nos dicen hola amigo oye nos puedes platicar tu experiencia aquí en la ruta del peyote pues es una experiencia muy padre es la primera vez que vengo a la ruta del peyote y me está gustando todo lo que estamos haciendo ahorita el recorrido la asistencia de todos los motociclistas y bueno está muy padre oye de dónde nos acompañas de dónde nos visitas de Cadereita Nuevo León de Cadereita Nuevo León de Cadereita Nuevo León ¿Cuántas horas se hace? ahorita hasta aquí ahorita que llegamos llevamos 9 horas salimos a las 5 y media de la mañana una velocidad aproximada de 80 a 90 kilómetros por hora oye ¿cuál ha sido como el mayor reto que se enfrenta a un motociclista en la carretera? pues más que nada el tráfico pesado los trailers que es lo que más pone en peligro va pero como quiera que andamos oye ¿y qué te parece aquí que pues todos se junten tengan pues bastante fiesta son muy alegres? la verdad está bien padre va más que nada pues yo creo que venimos por el recorrido y venimos por la fiesta también y pues aprovechar el fin de semana muy bien amigo ¿cuál es tu nombre? Ángel Molina muy bien gracias Ángel bye bueno pues ahí escuchamos al buen Ángel que nos platica su experiencia aquí en la ruta del peyote bueno pues ahorita les comentaba que están aquí haciendo una parada en la gasolinería de estación 14 en un momento se va a llevar a cabo la bendición de cascos aquí en el pueblito a ver miren aquí les voy a preguntar al buen amigo ¿cómo está? buenas tardes hola oye platícanos cómo va su experiencia aquí en la ruta del peyote bien chido la ruta está toda madre todos los que nos estén viendo déjense caer porque hoy en la noche va a estar con madre la ruta del peyote ahí en Chambia, en Patehuala ¿ustedes a dónde vienen? de la ciudad de la tuna son nuestros amigos de San Luis Potosí capital déjame aprovecho porque acá me los encontré son unos buenos amigos que bueno hemos también compartido por ahí otras experiencias allá en San Luis Potosí de los siete bares platícanos a ver cómo van acá con la ruta del peyote ah pues está muy bien la música, la música está muy buena está padrísimo, todo está muy bien estuvo ahorita en vía de Guadalupe la banda entonces en la noche con mejor sonido, con mejor todo se va a ver más chingón y sobre todo los precios muy accesibles en comida, bebida, los hospedajes en Patehuala ya se acabaron pero cuando encontraron estaban muy accesibles déjense caer todos oye ¿nos puedes compartir alguna anécdota que te haya pasado pues ahora que hiciste el recorrido? ah pues que un pendejo casi nos atropella al güey por no mirar hacia enfrente hay que tener cuidado a todos los motociclistas que venimos hay que tomar las medidas de precaución y las distancias para no ocasionar accidentes nada más muy bien oye y al rato se van a enfiestar sabroso, 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 eso no se pregunta es más esa pregunta como que ofende claro, platícanos, platícanos ustedes ¿tú también manejas la moto o nada más? yo nada más soy copiloto de acción muy bien ¿y cómo es la experiencia de un copiloto? que bueno pues también tienes que ir muy alerta porque pues va haciendo y no puedes este o sea la diferencia es que no te puedes echar ni un sueñito ni nada siempre vas bien alerta a veces cuando quiero algo le digo algo le pico las costillas pero así es muy buena experiencia el de copiloto muy bien bueno amigos pues aquí está una de las experiencias de nuestros amigos de ahí de San Luis que vienen aquí a la ruta del peyote y bueno pues también vienen niños es un ambiente 100% familiar hola ¿qué tal se le están pasando aquí en la ruta del peyote? chido amiga es mi primera vez pero pues superaron las expectativas todo muy padre ¿cómo ves? ¿desde dónde viene? ¿qué tal se le está pasando? vengo no me lo vas a creer vengo de super lejos de aquí de Matehuala pero es la primera vez que hago esta ruta no me animaba porque no tenía moto sigo sin tener pero ni modo aquí andamos el chiste es hacer desmadre ¿sí o no? oye pero ni de copiloto nada o sea no no vengo de copiloto yo mira yo vengo proporcionando la hidratación poniendo la música mira ven a ver enséñame tu grupo a ver enséñame tu grupo a muy bien no una española porque viene desde Canadá oye ¿cuál es tu nombre? Yael Rodrigo oye Yael tú eres el que conduce la moto es que dice que viene de hidratación y de copiloto ¿de dónde vienen ustedes? de aquí de San Luis somos de código San Luis estamos estamos te amo te amo te amo si el relajo estamos estamos completamente en vivo en Matehuala ¿ah sí? oye y esta es tu moto a ver presume la moto pues la modifique toda le adaptamos las maletas le cambié todo el color completamente es una BMW 650 es viejita es 2007 pero ya la transformamos completamente nada más por ejemplo una motito así ¿en cuánto anda? mira a mí me costó como 85 y yo le metí ya como 20 mil más o menos le cambié el frente mira le puse un faro más nuevo y un frente más moderno y todo es que te digo yo tengo un taller de modificaciones en Matehuala y hacemos pintura modificaciones todo eso oye oye y por ejemplo una motocicleta si es obviamente más segura salir a carretera todo depende de cómo las cuides yo creo que cualquier moto es segura siempre y cuando la traigas con sus mantenimientos que la cuides cualquier moto pero si son una chulada las BMW ¿y es tu primera ruta del peyote? no es la tercera es la tercera tercera ¿y qué les gusta más? ¿el ambiente? ¿o la ruta? ¿o qué? relajo ahorita ya se me descargó mi bocina pero suena bien padre esa bocina sí traíamos todo el ambiente pero hoy falló ya se descargó ya se descargó o sea ya es demasiada fiesta que ya la bocina ya dio ya dio lo que tenía que dar ahorita la vamos a poner a cargar si logran venir el año que viene se los recomiendo al 100% y más si vienen en pareja pues más chido si les gusta muy bien a mí me encanta estar aquí con mi baby saludos ¿tú cómo te llamas a mí? yo Mariela Mariela platicamos con varios bikers me encanta me encanta